Muchísimas gracias a usted y a todos por la asistencia para poder hablar de este tema. Entonces, el objetivo de los próximos 30-35 minutos va a ser hablar sobre miocardiopatía por Chagas, un enfoque principalmente desde el punto de vista cardiovascular para intentar dejar puntos claros respecto al diagnóstico y el manejo de este tipo de patologías. Entonces, voy a empezar planteándoles un caso clínico, este es un hombre de 61 años, que era natural de Yalí, residente en Cisneros, casado, cuatro hijos cesante, agricultor y vendedor ambulante. El paciente manifiesta y decide consultar al servicio de urgencias por sensación de dolor opresivo en región torácica. Él manifiesta un cuadro de ocho días de evolución, el dolor era predominantemente en región costal izquierda, incluso el dolor persistía en ocasiones en reposo, se irradiaba al hombro y la escápula, tenía disnea, ortopnea, además edemas en miembros inferiores y no manifestaba otros síntomas 100% claros. Desde el punto de vista de los antecedentes patológicos, refería que tenía pues una historia de un diagnóstico de insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección disminuida específicamente del 22% para julio del 2022, con una escala de Nueva York que era categorizada como 2, una coronariografía que no manifestaba o no se documentaban pues ningunas lesiones ni ningunas placas desde el punto de vista pues como significativo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que no era oxígeno requiriente y que era una sospecha más desde el punto de vista clínico, ya que no tenía el diagnóstico desde el espirométrico. Artritis reumatoide desde hace 20 años, era doble cero positivo y un accidente cerebrovascular isquémico sin secuelas, un mes posterior al diagnóstico de la falla cardíaca. Finalmente, prediabetes. Desde el punto de vista de otros antecedentes personales, no tenía alérgicos ni quirúrgicos, utilizaba aspirina, torbasatina, losartanes, peronactona, furosemida, carbeilol, peregnisolona y ácido fólico y esos eran el examen físico al momento de consultar al servicio de urgencias, estaba estable con las presiones tentativamente bajas, una frecuencia cardíaca que estaba normal, la saturación estaba bien y la temperatura del paciente estaba bien. Entonces, como gran parte de los pacientes a los cuales nos enfrentamos desde el punto de vista cardiovascular, el electro es una de las herramientas que debemos intentar ejercitar la forma de implementar dicha herramienta, hacerlo de forma sistemática e intentar hacer un abordaje amplio de los pacientes a partir de esta ayuda diagnóstica que es tan importante desde el punto de vista de cardiología. Entonces, vamos a revisar el electro, está bien estandarizado, está a una velocidad y un voltaje adecuado, está a 10 y a 25, que es adecuado y pertenece al paciente, que son los aspectos básicos. Lo primero es que vamos a buscar que sea ritmo sinusal, es un ritmo sinusal, la P es positiva en D2. Entonces, miramos AVR, es una P negativa, la frecuencia cardíaca no está taquicárdico el paciente, el paciente tiene una frecuencia cardíaca adecuada, pero nos llama la atención desde el punto de vista de la espolarización ventricular. Tiene un QRS que está ancho, cuando nos vamos a mirar específicamente las precordiales, vemos que tiene una morfología de un bloqueo de rama derecha con un B1 que es predominantemente positivo y el QRS es mayor de 120 milisegundos, por lo cual lo consideramos como un bloqueo de rama. Sin embargo, cuando entramos un poquito más en detalle, en ver la forma de despolarización de derivadas importantes, como es D1 y ABL, vemos que tiene una Q pequeñita al empezar la despolarización y posteriormente tiene una R predominantemente en todo el complejo del QRS. Algo característico y digamos que un poquito más claro se ve en ABL, la Q con una R predominante y si nos vamos a ver la cara inferior, entonces D2, D3 y ABF, vemos que es una R pequeñita con una S profunda y esto nos configura sumado que tiene una deflexión intrínsecoide mayor de 45 a un hemibloqueo anterosuperior. Entonces, desde el punto de vista de la despolarización ventricular, hay alteración. Ya sabemos que tiene bloqueo de rama derecha sumado a un hemibloqueo anterosuperior. Esto es importante y digamos que nos tiene que hacer alertar y ampliar nuestro diagnóstico diferencial, por lo que vamos a ver a continuación. Y de forma adicional vemos algunas extrasístoles aisladas, en todo pues como el electro, que son de origen ventricular, que son positivas en D2, por lo menos en esta positiva en D2, es negativa en otras derivadas pues diferentes. En precordiales tiene la misma morfología de bloqueo de rama derecha, que nos debe hacer sospechar de que probablemente en primera instancia, sin entrar en mucho en detalle, puede estar originándose en el ventrículo izquierdo. Esa es la radiografía de tórax del paciente, pues que nos llama la atención algo desde el punto de vista pulmonar claramente, pero sí cardiovascular con una cardiomegalia, digamos importante. Laboratorios, el paciente en general tenía unos laboratorios que estaban relativamente pues como estables, no tenía anemia, la creatina estaba en uno, no tenía un trastorno hidroelectrolítico importante. La troponina le dio positiva, pero sin un delta que sugiriese una enfermedad isquémica activa, probablemente por la misma descompensación de la falla, estaba el contexto de la elevación de la troponina. Y esa es la tomografía que sí habla de unos cambios en atenuación en mosaico a nivel pulmonar y posible atrapamiento aéreo con la cardiomegalia que ya habíamos descrito. Cuando vamos a abordar el paciente desde el punto de vista ecocardiográfico, entonces vemos una ventana en paraesternal eje largo, esa es la aurícula izquierda, todo este es el ventrículo izquierdo, ese es el tracto de salida del ventrículo izquierdo con la válvula órtica y acá lo vemos en color, donde no vemos claramente pues alguna valvulopatía con ninguna insuficiencia que nos sugiere por Doppler color. Cuando vamos a la pical, todo este gran dote es el ventrículo izquierdo, acá está el ventrículo derecho, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, esa es una pical de cuatro cámaras. Y acá lo vemos en Doppler que tampoco vemos desde el punto de vista pues del Doppler color alguna valvulopatía a nivel mitral y tampoco lo sugiere a nivel tricuspidio en otra proyección. La conclusión de la ecocardiografía es una cardiopatía dilatada con disfunción sistólica grave del ventrículo izquierdo, es un ventrículo izquierdo gravemente dilatado como podemos ver con hipertrofia excéntrica y pocinesia difusa. La fracción de eyección para este entonces ya estaba en 15%, con una disfunción diastólica grave, grado 3, el ventrículo derecho estaba hipocinético, no estaba dilatado, las aurículas eran de un tamaño normal y sin valvulopatías o algún trastorno desde el punto de vista pericárdico. Tenía algo elevado a la PTH con una leve disminución de la vitamina D, probablemente pues un contexto de un hiperpara secundario déficit de vitamina D y salió y se solicitó pues una inmunofluorescencia con IgG para tripanosoma crucis y salió reactivo, que es lo que vamos a abordar pues a continuación. El holter del paciente tenía cambios importantes, un grave aumento del automatismo ventricular con extrasístoles aisladas, pares y también episodios de taquicardia ventricular no sostenida, el más largo de 11 latidos, una carga del 16% y también un aumento del automatismo auricular. Esta es la resonancia con la cual se complementó el abordaje de este paciente. Como habíamos visto, es una cardiopatía severamente dilatada, esto tiene que hacernos de alguna forma sospechar el contexto de Chagas. Si no lo pensamos, no lo vamos a diagnosticar y si no solicitamos los marcadores desde el punto de vista de los anticuerpos, pues tampoco vamos a tener un diagnóstico 100% claro. Que el tratamiento de la falla cardíaca probablemente no vaya a cambiar de forma significativa, todos sabemos que el pilar de tratamiento en la fe irreducida son los cuatro medicamentos y los cuatro fantásticos, pero pues de todas formas es siempre importante llegar al diagnóstico con el objetivo de considerar conductas terapéuticas que pueden variar dependiendo del mismo. Entonces, miremos el agente etiológico de la enfermedad de Chagas. Sabemos que también es conocida como tripanosomiasis americana, es una enfermedad parasitaria causada por el protosobo flagelado tripanosoma crucis. Tiene una diversidad genética y fenotípica muy importante, incluso unas seis unidades taxonómicas que son descritas como TC del 1 al 6. La transmisión es múltiple, va desde el punto de vista vectorial, que es muy frecuente y que digamos que es el más conocido por todos, pero también tiene una transmisión vertical, oral, asociada a transfusiones sanguíneas, en trasplantes y en accidentes de laboratorio. Todas estas, digamos que en los países endémicos usualmente se ven comprometidas, pero en los países no endémicos la vectorial pierde un poco de relevancia y gana un poco más de relevancia otras transmisiones como la vertical y la oral, teniendo en cuenta toda la epidemiología que les voy a describir a continuación. Entonces, la transmisión vectorial, que es la clásica que todos conocemos, es la más frecuente por lo menos en un 80%, principalmente en países endémicos. Este bichito que les estoy proyectando en la presentación es conocido como el triatomino. Digamos que de forma más coloquial en América Latina lo conocen como chinches, besuconas y también pito, que digamos que son nombres que hay que intentar interiorizarlos con el objetivo de preguntarle al paciente. Literal, lo que me enseñaron mis profesores y lo que yo hago después de abordar pacientes con sospecha de chagas es sacar el celular, buscar en internet el nombre de pito o de triatomino y mostrarle al paciente. Este animalito es frecuente que usted lo vea por su hogar, por su vivienda o en algún momento ha tenido contacto con ese animal. Porque si no, digamos que es complicado sospechar este tipo de patologías. Está bien que lo vamos a pensar en un abordaje de pacientes con falla cardíaca, con las características que son las que vamos a ver a continuación, también con electros como el que les describí previamente, pero hay que intentar profundizar y llegar a tener como más claridad respecto a este diagnóstico. Son hematófagos obligados con un hábito nocturno, aproximadamente son 150 especies. El periodo de incubación va de más o menos una semana a dos semanas, es un poco variable. La transmisión vertical también es muy importante, el 22% de infecciones nuevas por chagas en países principalmente endémicos se debe a una transmisión vertical. Un 5% en países endémicos y un 2.7% en países no endémicos respecto a la prevalencia de ese tipo de transmisión. Y hay diferentes factores para que se vea favorecido la transmisión vertical, principalmente que tenga la madre una parasitemia importante, que sea VIH positivo o que sea menor de edad. De la misma forma hay factores que disminuyen la posibilidad de que sea una transmisión y eso es que tenga una respuesta sostenida a dicho parásito, lo que se hace que se aumente la expresión de TH1 y esto pueda disminuir la posibilidad de que se transmita la infección de la madre al hijo. Hay una transmisión oral, todo esto se ve secundario a los cambios en la geografía y la migración de personas de áreas rurales a áreas más como urbanas y citadinas, cambios ambientales con deforestación, con estructuras en los hogares, que vamos a verlo que dependiendo como los materiales de las casas, eso también puede favorecer el hábitat de dichos vectores. Y netamente se ve como una contaminación de las heces, del triatomino o secreciones infectadas de mamíferos en carne o en alimentos de los pacientes. El periodo de incubación es un poco mayor, usualmente va de 3 a 22 días y es muy importante que esta transmisión oral sí se asocia a formas agudas. Vamos a abordar a continuación la enfermedad, usualmente tiene un perfil que es asintomático, otro que es agudo y otro que es crónico. Para cardiopatía es mucho más frecuente que sea el perfil crónico, sin embargo, la transmisión oral es muy importante considerarlo en contextos agudos. Transfusión sanguínea, esto era un problema hace algunos años atrás en todo el mundo, principalmente en países endémicos, porque digamos que era una posibilidad muy alta de infectarse a partir de una transfusión, más o menos del 10 al 20 por ciento por cada unidad de sangre contaminada con todo el contexto de la enfermedad por chagas y la infección por dicho parásito, tenía la posibilidad de que se transmitiera dicha infección. Más en plaquetas que en otras unidades, pues como de glóbulos rojos o plasma. A partir del 1990, esta prevalencia, digamos que era significativa, era muy importante, podía ir en algunas series hasta 1 por ciento, en otras hasta el 60 por ciento, pero ¿qué pasó? En Colombia, por lo menos a partir del 95, ya se empezó a hacer tamización para tripanosoma crucis y con el objetivo de documentar qué pacientes tenían dicha infección y aislar esas unidades de donación de plasma y de plaquetas y de glóbulos rojos. Y de esta forma se evitó la transmisión, por lo menos desde el punto de vista sanguínea, cosa que es sumamente como importante. Lo otro, teniendo en cuenta que nuestra institución es una institución transplantadora, hay que considerar que es posible también tener una transmisión a partir de órganos sólidos, como es el riñón, de un 0 a un 19 por ciento en algunas series, hígado de 0 a 29. Corazón es muy importante y prácticamente es muy factible la transmisión de la infección después de un trasplante de un paciente que estuviese infectado, por lo menos crónicamente, que es lo más frecuente, por el tripanosoma crucis. Lo último, desde el punto de vista de la transmisión seria del accidente de laboratorio, el accidente laboral usualmente, es muy raro, es posible, pero digamos que es raro, casi siempre se debe a exposición a heces infectadas de los triatominos, a manipulación de cultivos o espécimen de personas infectadas con dicho parásito, pero como les digo, digamos que no es lo más frecuente del mundo, sin embargo hay que considerarlo. La mayoría de las veces, esta enfermedad y la población que se ve afectada, tiene un contexto de pobreza importante, todo por el hecho de que algunas estructuras de algunas casas favorecen el hecho de que tengan contacto con dicho animal y esto pueda favorecer la transmisión vectorial de este tipo de enfermedad. Hay transmisión vectorial domiciliaria, usualmente es en niños pequeños, menores de cinco años y otras no domiciliaria que es la que se destaca principalmente en adultos, con algunas actividades laborales como es la pesca, la agricultura y la caza. Y todo el hecho de que se vea esa migración de zonas rurales a zonas urbanas, lleva a una globalización y a una expansión muy importante de la enfermedad, cosa que hay que considerarla. Este es como el abordaje y como el muestreo de los últimos años de este tipo de patologías, si bien la población en riesgo se ha visto de alguna forma disminuida, inicialmente aumentó y posteriormente disminuyó, la población afectada es muy importante y sigue siendo muy prevalente y más con lo siguiente, que sólo 1% de las personas infectadas reciben anualmente un diagnóstico y un tratamiento oportuno, cosa que es sumamente baja. Entonces, para entrar un poco más desde el punto de vista de datos epidemiológicos, entonces esta enfermedad es endémica en 21 países de América Latina, 6 millones de personas están infectadas en las Américas, es una enfermedad que genera costos importantes en salud, por lo menos 627 millones en algunos estudios y algunos cálculos que se han hecho y más de 10 mil muertes al año, teniendo en cuenta que tiene un amplio espectro de compromiso a nivel general. Colombia, pues digamos que comparado con otros países, no es el que está en un porcentaje mayor, de entrada vemos que la prevalencia de tripanosoma crucis comparado con otros países está baja, pero de alguna forma también es importante y es mucho más alta que usualmente los países desarrollados, que en otras localizaciones del mundo. Esta es otra gráfica donde nos habla desde el punto de vista de la transmisión doméstica o selvática, pues principalmente en nuestro país es predominantemente doméstica, por todo lo que habíamos visto de los cambios en la parte de la geografía y la migración de las personas y para hablar de datos un poco más precisos, en Colombia existe la posibilidad de la transmisión congénita, que es la vertical, no es tan alta, pero digamos que hay que considerarlo, la prevalencia es baja, está alrededor del 1% y la población en riesgo es muy alta. Esos son otros estudios y metanálisis que se han llevado a cabo en el país, esto porque literalmente esta enfermedad es una enfermedad que es de las Américas, entonces es donde tendríamos que tener más conocimiento al respecto. La prevalencia está, como les había dicho, alrededor del 1%, en algunos estudios llega hasta el 2%, la zona andina llega hasta el 0.89%, el Caribe al 0.1%, Orinoquía ya aumenta a un 5.41%, el Pacífico 0.1% y Amazonas nuevamente aumenta un poco al 1.43%. Orinoquía es la población en nuestro país que predominantemente se ve afectada, usualmente vemos un compromiso muy importante de toda esta región, tanto transmisión vectorial como vertical. Y entremos a la parte de la presentación clínica, entonces hay una fase aguda y una fase crónica, usualmente hay una exposición al tepanozoma crucis, uno se puede ver infectado o puede desencadenar una infección aguda asintomática. En algunas ocasiones hay enfermedades agudas sintomáticas que en la mayoría de las ocasiones llevan una resolución y no generan pues un compromiso grande desde el punto de vista de mortalidad, sin embargo hasta un 1% puede desencadenar en muerte del paciente. La duración aproximada es de 8 semanas, todo depende de qué tan alta carga parasitémica tenga el paciente y eso va en algunas ocasiones a desencadenar contextos más crónicos. Esa infección crónica puede llevar a progresión, todavía no tenemos 100% claro por qué algunos pacientes progresan y por qué otros no progresan, pero los que progresan usualmente se ven con compromisos cardíacos, digestivos o mixtos. Pues como les había mencionado, vamos a intentar abordar predominantemente ese contexto del compromiso cardíaco. Esta fase crónica, usualmente la serología es positiva, pero la parasitemia es baja, por lo cual lo vamos a diagnosticar es con una medición de anticuerpos. Entonces, el compromiso cardíaco se desarrolla en el 20 al 30% de los pacientes que se ven expuestos de forma crónica en ese contexto de infección. Hay mayor mortalidad principalmente en hombres, eso es muy importante y el perfil de afección cardíaca es muy amplio. Usualmente se ven alteraciones desde el punto de vista eléctrico como veradiarritmias y taquiarritmias. En ocasiones, hay alteraciones estructurales cardíacas, como lo habíamos visto con unas dilataciones muy graves del ventrículo izquierdo e incluso aneurismas apicales, falla cardíaca, enfermedad tromboembólica o muerte súbita. La muerte súbita es la causa de muerte más frecuente, hasta el 60% de los pacientes que desarrollan ese compromiso cardíaco. De la misma forma, está acompañado de falla cardíaca refractaria del tratamiento médico, que es del 25 al 30%, o un contexto tromboembólico que puede subir hasta el 15%. La parte, desde el punto de vista de fisiopatológico, usualmente es una cardiopatía fibrosante, se ve afectado tanto la parte ventricular como la parte auricular y no solamente estructura miocárdica, sino también sistema de conducción. En algunas ocasiones tiene un predominio mucho más derecho, con adelgazamiento de la pared, aneurismos apicales y trombos murales y cuando ya vamos a ver un poco más la histología, encontramos infiltración linfocitaria, fibrosis, atrofia de los miocitos y también en contextos de cicatrización, que van a favorecer la enfermedad eléctrica y las extrasístolas. Entonces, este es el amplio espectro de la enfermedad y el compromiso cardíaco por chagas. Usualmente tenemos un compromiso desde el punto de vista del ritmo, también desde el punto de vista del músculo, los aneurismas son muy importantes si estos aneurismas pueden favorecer la formación de trombos y que pueden generar un contexto de enfermedad cerebrovascular. Estos son los múltiples hallazgos electrocardiográficos más frecuentes que encontramos en contextos de pacientes con cardiopatía chagásica. Usualmente encontramos bloqueos de rama, mucho más frecuente la derecha que la izquierda y también el hemibloqueo antero superior, tal cual se los presenté en el caso que acabamos de abordar. Complejos ventriculares prematuros frecuentes, son polimórficos y repetitivos, taquicardia ventricular no sostenida, un bloqueo AV de primer grado, en algunas ocasiones muchos más avanzados como un segundo o un tercer grado, bradicardia sinusal, disfunción, bloqueo de rama izquierda que ya se los había mencionado e incluso fibrilación auricular. Cuando nos vamos a ver qué tanto es el OR de estas manifestaciones eléctricas para hacer el abordaje y el diagnóstico de un paciente con cardiopatía chagásica, encontramos que el bloqueo completo de rama derecha tiene un OR de 4.6. No es el mejor del mundo, pero digamos que es algo muy significativo. Y acá es una cosa muy importante, es fundamental considerarlo cuando tenemos ese bloqueo de rama derecha con el hemibloqueo antero superior que nos da un OR de 3.34. Este era el contexto del paciente que estamos abordando. Que los otros también pueden estar presentes, es claramente posible, pero digamos que cuando nos enfrentemos a un paciente con falla cardíaca que sea dilatada, con unas características ventriculares como las que les he descrito, muy, muy dilatado. Y tengan un bloqueo de rama derecha o incluso el bloqueo antero superior aislado o la combinación de los mismos, es importante considerar el contexto de enfermedad por chagas. Literalmente, este paciente, como se los había presentado, ya llevaba un año de diagnóstico de falla cardíaca y no sabían 100% la etiología, le habían hecho la coronariografía, que es lo más frecuente en contexto de falla cardíaca, descartar enfermedad coronaria, pero el profe que efectuó el diagnóstico de la miocardiopatía por chagas, lo sospechó simplemente mirando el electro. Mirando un electro con un bloqueo de rama derecha y con un bloqueo antero superior, hizo sospechar el contexto de chagas, se solicitaron los anticuerpos y efectivamente salieron positivos. Aparte de hablar con el paciente y preguntarle lo que les había dicho, de que si en algún momento había estado en contacto con el triatomino. Otros hallazgos, desde el punto de vista ecocardiográfico, que son sumamente importantes, alteraciones en la contractilidad segmentaria de la pared inferior lateral, inferolateral y en el ápex, aneurismas ventriculares, disfunción diastólica ventricular izquierda, trombos murales, en contextos de dichos aneurismas, en algunas ocasiones insuficiencias, secundaria a la dilatación de las cavidades ventriculares, es muy importante considerarlo. Y hay diferentes fases de la enfermedad por chagas, es muy importante considerar esta fase, la fase B1, donde vamos a tener una alteración ya estructural desde el punto de vista del corazón, con evidencia de cambios electrocardiográficos, que incluso pueden anteceder los cambios ecocardiográficos, por ello es tan importante tener en contexto de esa sospecha electrocardiográfica, para anteceder los cambios estructurales graves. Hay diferentes estudios, lo bonito de esta enfermedad, es que la mayoría de los estudios son hechos por latinoamericanos y personas como colombianas y de toda la parte de Latinoamérica, teniendo en cuenta que es una enfermedad de nosotros y tenemos que investigar sobre ello, porque si nosotros no investigamos, probablemente nadie más lo vaya a hacer. Y este es un estudio principalmente brasileño, donde tenían alrededor de 500 pacientes y lo que se propusieron era buscar un score de validación para ver qué tanto podía documentarse o identificarse factores que llevaban a mortalidad en un corto, mediano o largo plazo. Entonces, encontraron que una escala de Nueva York de 3 a 5, que tengan cardiomegalia en la radiografía, eran sumamente importantes, alteraciones en la motilidad a nivel ecocardiográfico, cuando sea global o segmentaria, en algunas ocasiones incluso tener taquicardia ventricular no sostenía, un voltaje bajo en el QRS y sexo masculino le sumaban al riesgo de tener una mortalidad en un corto plazo. Entonces, dependiendo pues como del riesgo, por lo menos la estimación a 10 años, si tenía pues estos factores, era importante dependiendo si eran riesgo bajo, intermedio o alto, bajo era de 0 a 6, intermedio era de 7 a 11 y alto era de 12 a 20 de los puntos anteriormente descritos, de los 6 ítems. Y dependiendo de esto, entonces si era riesgo bajo, por lo menos en la mortalidad del 10%, intermedio del 44% y alto del 84%, o sea, más de la mitad, casi el 100% de los pacientes a los 10 años con cardiopatía chagásica, que tengan esos factores que les acabo de describir, estarían muertos. Y vamos a ver ese HR de cada uno de ellos, uno muy interesante es el bajo voltaje, en bajo voltaje casi siempre cuando alguien nos dice bajo voltaje, uno se le viene a la cabeza, ah, probablemente un derrame pericárdico, puede ser, o un contexto de una cardiopatía infiltrativa, también puede ser, pero hay que considerar que si es chagas, esto le va a sumar un factor de riesgo adicional de mortalidad en un corto o mediano plazo. Esa es la gráfica y específicamente este es el bajo voltaje que les acabo de mencionar, que vemos que los pacientes con bajo voltaje tienen mayor mortalidad que aquellos con cardiopatía chagásica que no tienen bajo voltaje. Y lo del sexo que se los había mencionado al principio de la presentación, los hombres con cardiopatía chagásica tienen más posibilidad o una probabilidad pues de sobrevida menor. El diagnóstico depende del proceso y el momento pues como de abordaje de dicho paciente, como les dije, en el contexto de cardiopatía chagásica la mayoría van a ser en un contexto crónico, usualmente ese contexto de parasitemia es en las primeras semanas, esto puede ir evolucionando y hay pacientes que durante toda su vida progresivamente fueron desarrollando el compromiso cardíaco y finalmente después de superar un periodo de 30, 40 años es que se lleva el diagnóstico de la enfermedad. Y los métodos diagnósticos como les había dicho, esto es muy importante, digamos que es algo práctico y es lo que nos tenemos que por lo menos entender y aprender respecto al diagnóstico de este tipo de patologías. Usualmente utilizamos el ISA, también hay métodos por hemaglutinación indirecta, quimionoluminescencia inmunofluorescencia indirecta y western blood. Hay falsos positivos usualmente por otras enfermedades parasitarias, es frecuente encontrar falsos positivos con leishmania, malaria, sífilis y otros tipos de enfermedades parasitarias como se los había mencionado y esta es como la recomendación del Ministerio de Salud respecto al abordaje y al diagnóstico de esta enfermedad. Usualmente solicitar una prueba de tamización inicial que puede ser dependiendo las instituciones, hay instituciones en las cuales solo tienen inmunofluorescencia, entonces se empieza por esa o la recomendación de ellos es empezar con el ISA. Lo importante es que al momento de solicitar una confirmatoria hay que cambiar la prueba y solicitar como la contraria, así se tenga que llevar fuera de la institución para corroborar dicho diagnóstico. En caso de que las dos pruebas, inicialmente la ELISA y posteriormente la inmunofluorescencia sean positivas, ya el caso queda confirmado, pero en caso de que sean discordantes, ahí sí se sugiere hacer una tercera prueba que sea diferente a las anteriores con el objetivo de desempatar y definir específicamente si el paciente sí tiene el contexto de la infección por chagas o tal vez no. Es posible también utilizar PCR para estos diagnósticos, esta es una prueba que también habla desde el punto de vista de progresión de la enfermedad, es diferente si hacemos un abordaje desde el punto de vista de enfermedad aguda con PCR o ya vamos a buscar un contexto pues como más crónico, usualmente el resultado negativo no excluye el contexto de enfermedad y más en el contexto crónico teniendo en cuenta la parasitemia tan baja de este tipo pues como de patologías, razón por la cual la sensibilidad puede ser del 50 al 90% aunque la especificidad es muy buena y es cercana al 100%. Estudios de pacientes que tienen PCR positiva han mostrado que llevan a mayor progresión de la enfermedad y lo mismo en pacientes que son de sexo masculino. El RR por lo menos para la PCR positiva en contexto crónico es de 4 y cosa pues como que es muy importante y no es lo mismo que encontremos un paciente con cardiomepatía por chagas que tenga PCR negativa a aquel que la tenga positiva teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar que el pronóstico es sumamente diferente. Ya para hablar de la parte final vamos a ver algunos principios desde el punto de vista terapéutico estos son los dos medicamentos que siempre que abordamos este tema de enfermedad por chagas encontramos el nifurtimox y el benznidazol son dos medicamentos que con poca frecuencia utilizamos de hecho yo nunca he visto ningún paciente al que se le implemente pues dicha terapia teniendo en cuenta pues también nuestra área geográfica que no es tan característica con el triatomino y con la infección la mayoría de las ocasiones cuando tenemos pacientes con cardiomepatía por chagas es porque se infectaron en otra parte del país sin embargo pues eso es una enfermedad de nuestra población entonces tenemos que conocerla el tratamiento digamos que no es el más satisfactorio del mundo tiene un porcentaje de efectos adversos muy altos altas tasas de suspensión limitación en el seguimiento y la valoración lo que les voy a dar a continuación es como un abordaje grande que hay que tener en cuenta en contexto de este tipo de patologías infecciones agudas es el principal campo terapéutico de estos medicamentos y esto dependiendo los síntomas si son síntomas muy graves digamos que ameritaría el hecho de implementar dicha terapia con el objetivo de reducir la duración de dicha parasitemia las tasas de curaciones no son las más efectivas del mundo van del 65 al 80% pero en contextos congénitos digamos que es muy importante y es muy relevante pero ahora lo que usualmente nos importa un poco más cuando consideramos la cardiomepatía chagásica la infección crónica la tasa de curación digamos que es aceptable tirando a mala en un 15 a un 40% principalmente en niños pero en los adultos si es drásticamente pues como como malo es complicado cuando tenemos esos pacientes con infección crónica con formas indeterminadas porque en algunas ocasiones hay autores que dicen que tal vez puede ser un desenlace favorable al hecho de utilizar este tipo de medicamentos sin embargo no hay 100% de claridad respecto a lo mismo lo que sí es muy importante y nos tiene que quedar claro es que en pacientes con cardiomepatía chagásica dilatada no hay beneficio de implementar este tipo de terapias que son los que la mayoría de las ocasiones nos llegan acá a la institución cuando es una fase crónica muy temprana digamos que la evidencia es contradictoria ahí quedará pues como a consideración de todo el grupo tratante pero con frecuencia no se implementa una terapia pues específica para este tipo de patologías y no se los había mencionado porque habíamos abordado más el componente cardíaco pero el componente gastrointestinal de esta enfermedad es megacolon y este tipo de terapia no se implementa en dicho compromiso gastrointestinal entonces usualmente a quien se le ofrece a infecciones agudas como lo habíamos dicho independiente del mecanismo de transmisión cuando es congénita digamos mucho más cuando es una mujer en edad fértil teniendo en cuenta pues el riesgo de transmisión a pues que está en embarazo teniendo en cuenta el riesgo de transmisión a su hijo contaminación accidental de alto riesgo es importante principalmente lo que hablábamos de laboratorios que el riesgo es bajo pero hay que intentar implementarlo casos de reactivación también sería otra alternativa y principalmente en los pacientes pediátricos con la efectividad como les dije que podría ser hasta el 40% se podría implementar teniendo en cuenta que hay mejor respuesta cuando se compara con el manejo de los adultos cuando es el paciente crónico y el contexto crónico esas formas indeterminadas que quedará a consideración del grupo tratante pero claramente y se los enfatizo de que la cardiomepatía crónica no tiene algún beneficio el hecho de implementar dicha terapia por lo cual cuando está avanzado no se indica este tratamiento acá sería como un cuadro de las dos terapias farmacológicas las presentaciones a las cuales tenemos disponibilidad de los mismos pero les quiero resaltar el hecho de que tienen múltiples efectos secundarios y es muy frecuente que los pacientes no toleren dichas terapias por lo cual con frecuencia no es tan implementada ya la valoración de la respuesta al tratamiento en algunos textos hablan de que hay que valorar la disminución de los títulos del anticuerpo negativización de la serología el tiempo de conversión digamos que es variable de un IgM positivo a que ya tengamos un IgG positivo y se empiece a controlar el contexto de parasitemia en algunas ocasiones puede persistir esa PCR positiva y como lo habíamos visto esto nos da un factor pronóstico y cuando hay compromiso cardíaco pues la mortalidad es mayor a un corto plazo desde el punto de vista del tratamiento no etiológico hablamos del manejo usual que implementamos en pacientes con enfermedad cardiovascular y ECA sobre las dos en caso de necesitarlo todo dependiendo de la fracción de eyección del paciente beta bloqueadores es una de las terapias más importantes para controlar el contexto de extrasistolia y arritmias que predominantemente son ventriculares pero también pueden ser supraventriculares espironolactona como parte de la terapia adicional en contexto de falla cardíaca digoxina esto respecto a la miadrona o al implante de dispositivos y la resincronización es un tema mucho más discutido que incluso tenemos un artículo que es una publicación relativamente reciente del 2018 donde uno de los profes de electrofisiología participó que es una revisión sistemática y meta análisis de si a los pacientes con enfermedad por chagas les ponemos CDI o les damos a miadrona eso es una decisión difícil pero usualmente con todos esos estudios no se ha demostrado reducciones en la mortalidad respecto a una o la otra incluso no creería pues es que le estamos poniendo CDI con el objetivo de prevenir una muerte súbita pero este tipo de estudios en estas enfermedades tan complejas donde las extrasistoleas pueden venir de absolutamente cualquier parte del corazón incluso de zonas epicárdicas no responden también a los antiarrítmicos ni tampoco a la terapia eléctrica cuando se implantan dispositivos por lo cual pues las recomendaciones de la guía digamos que son complejas y no son las mejores del mundo son clase 2 2A en contexto pues de pacientes con un riesgo tan alto de muerte súbita como es el que tiene este tipo de pacientes y en algunas ocasiones la mejor alternativa puede ser llevar a modulación del sustrato arrítmico y la mayoría de los pacientes que yo he visto con tormentas eléctricas son pacientes con una cardiomiopatía chagásica que usualmente los tenemos acá en la unidad de cuidados coronarios finalmente este compromiso cardíaco puede ser muy amplio podemos tener pacientes que debutan con síncope presíncope con arritmias desde el punto de vista ventricular con disfunción cardíaca y síntomas de falla cardíaca como lo tenía este paciente con arritmias supraventriculares o la presencia de trombos intraventriculares o incluso debuts en contexto de accidentes cerebroasculares como el paciente que les mencioné pues no es extraño que un paciente con falla cardíaca y posteriormente tenga un ACV que tenga una cardiomiopatía tan dilatada probablemente con aneurisma ventricular tenga la formación de trombos ventriculares izquierdos y esto lo lleve al compromiso cerebroascular y la implantación de dispositivos que como les había dicho digamos que es muy discutido tanto para el manejo de la muerte súbita como para el seguimiento con antiarrítmicos como conclusiones entonces es una enfermedad común con alta mortalidad asociada a pobreza la transmisión es muy amplia vectorial oral vertical transfusión sanguínea trasplantes de órganos sólidos y de laboratorio el compromiso cardíaco es el 20 al 30% de los casos los trastornos en la conducción son una forma digamos importante de hacer el abordaje de esos pacientes y puede ser muy amplia lo importante es aprenderse lo que les dije la mayoría tienen bloqueo de rama derecha y si no es bloqueo de rama derecha tienen bloqueo de rama derecha más un hemibloqueo antero superior los aneurismas ventriculares también nos deben hacer sospechar el contexto de este tipo de pacientes con este tipo pues de cardiopatías el diagnóstico en la fase crónica se hace a partir de serología vamos a solicitar IgG tanto por ELISA o por inmunofluorescencia para el tripanosoma cruzi si nos sale positivos solicitamos la otra prueba o sea si empezamos con ELISA después nos pasamos inmunofluorescencia y si no al contrario y el tratamiento pues usualmente está desaconsejado en el contexto de enfermedades crónicas avanzadas pues de cardiopatía avanzada pero se podría considerar en niños o en fases crónicas tempranas y en contextos agudos siempre se considera eso sería lo que traía para que revisáramos hoy muchas gracias 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 por ver el video.